Listo copiar el permiso? Autorizado Bariloche Aeroparque vía Rizaplan Ascenso Nivel de vuelo 370 Sabaná El 711 con información El parque para minutos expedientes en Lima y todo El parque 2 Argentina 1-2-3-1 Argentina 1-2-3-1 del parque Torre Argentina 1-2-3-1 estamos en firme con 3.000 pies para fiesta 3.100 Recibido Argentina 1-2-3-1 Tiene autorizado Mi nombre es Alejandro Fabián Sosa Soy controlador de tránsito aéreo de Aeroparque, en Aeroparque Jorge Newbery Desde el año 2016 estuve designado como jefe de instrucción Con la llegada de la pandemia tuve la posibilidad de presentar este proyecto Ante las autoridades, lo cual fue muy bien recibido Esto agarró que desde ese momento deje el puesto de jefe de instrucción Y que pase a ser analista en sistemas de simulación para los servicios de tránsito aéreo Bueno, esta herramienta es un simulador de torre de control Para el control de tránsito aéreo El controlador de tránsito aéreo necesita una herramienta donde poder practicar situaciones anormales Que no le van a pasar a menudo Situaciones de emergencia, emergencia de una aeronave, una aeronave secuestrada Una pérdida de comunicación, el cierre de otro aeropuerto y que sean desviadas hacia este Primero se planifica, se planifica la instrucción Los pseudo pilotos están disponibles y cuando el instructor lo determina Se corre el ejercicio y va pasando eso como si fuese una película Porque tiene un libreto, el ejercicio consta de un libreto El rol de un pseudo piloto es básicamente asumir las aeronaves del ejercicio Y operarlas para generar las situaciones que se fueron planificando Superficia Argentina 1-4-2-0, lista de rodar 1-4-2-0, buen día Actualizada de rodar Pista 3-1 Para mí ser controlador de tránsito aéreo es el mejor trabajo del mundo, es algo que te atrae Yo no tenía conocimiento para nada de aviación Y sin embargo cuando empecé a estudiarlo fue algo que me atrapó completamente Y después una de las satisfacciones más grandes que tuve es poder transmitir esa pasión a mi familia Ya se transformó en una familia aeronáutica porque mi señora también está en el sistema Tengo una hija también que empezó a hacer ahora el curso de controlador Uno es como que está esperando el día que le toca el turno para ir y cargarse esa adrenalina Que te genera el control del tránsito aéreo Porque es un trabajo que te genera eso, te genera adrenalina, te genera entusiasmo Es algo necesario, es algo que lo ves día a día Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas Muchas gracias Muchas gracias vitales Tú Us available head wave Toda kind U Here gee ται 其實 Estoy En